Seguir a los Onix parecía la idea correcta. No lo fue, desde luego. ¿Sabes qué es esa cosa, Paduk? Por desgracia, sí. ¡Ah! ¡Qué vamos! Más información, Coronel. En los archivos encontramos algún tipo de huevos de larva. Podríamos reventarlos o dejarlos eclosionar. Fácil decisión. ¡Para mí! ¡Ah! ¡Qué desagradable! Esperen. ¿Oyeron eso? ¡No! ¡No quiero bichos! ¡Ponte tus banderos! ¡Tenemos un detalle! ¡Seraphine! ¡No respetamos! ¡No respetamos! ¡No! 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 ¡Listo! ¡Azeros! ¡De huevo a Omele! ¡De huevo a Omele! ¡Listo! ¡Tenemos que eliminar esos huevos! ¡De huevo a Omele! ¡Listo! ¡Listo! Algo me dice que deberíamos acabar con todos esos huevos. No, 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 no. No, 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 no. No me ven miedo los bichos. ¡Aplástenlos! ¡Volva! ¡No te extrañaré! ¡Dijer! ¡A ti, me duro, mis caras! Como si no fueran suficientes las otras larvas. ¿Todas están bien? ¡Agujero de larvas vivas! Eh, miren, las larvas nos hicieron una salida. ¡Volva! 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 ¡Déjame! ¡Me dieron! Ya no más huevos y cosas que se deslizan. Prefiero disparar a algo que camine erguido sobre dos patas por un rato. Me encantan estas cosas. ¿Qué le hicieron a mi Marsa? ¡Un rifle de francotirador sin mira! ¡Qué mentes privilegiadas! Prueba de radio. No hay nada. ¡Suscríbete al canal!